Yo animaría a que siguierais con esta iniciativa que para los directores de verdad nos da mucha energía, nos da mucho ánimo y es estupendo que se pueda ver tanto cine y creo que tan buen cine aquí. No os podéis molestar todo lo que queráis viviendo y disfrutando de la línea y es un placer para mí estar aquí siempre que vengo me voy muy contenta. ¡Suscríbete al canal!